¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Aquí yo de nuevo. Bueno, semana intensa, che. Espero que estén todos bien, como pregunto siempre. No puedo hablar de a uno naturalmente, pero en conjunto les deseo lo mejor, la mejor de las energías. Yo un poquito cansadito, reconozco, porque, bueno, hubo muchos cambios en mi vida estos últimos días. No voy a entrar en detalle ahora porque me parece que no es propio, pero lo que sí les indico que es, pero para bien, tamaño gigante. Estoy entrando en un camino de felicidad que, honestamente, pensé perdido en mi vida ya. Porque, qué sé yo, uno llega a esta edad y dice, qué sé, ya la hice, familia. ¿Qué más me queda? Y siempre hay un resto, siempre hay una sorpresa, siempre hay algo maravilloso que empieza a ocurrir en la vida y uno al principio lo descree y en un determinado momento impacta con toda su belleza, con toda su sorpresa, con toda su magnificencia. Los dejo con la intriga, pero no, realmente estoy bien. Hay quienes me preguntaron, ¿qué pasó? Que el domingo último no salió el programa, no llegué. Estaba en Mar del Plata, tenía trabajo que hacer el lunes, no tenía sencillos detalles de poder volver y volver de nuevo a Mar del Plata. Ahora, o sea, decidí quedarme, estoy buscando taller para la reparación de la osita. No es sencillo, pero ya me tiraron un par de datos como para poder ir conversando porque esta patriada, por decirlo de alguna manera, de arreglar un vehículo en estas condiciones, debe estar en manos de alguien que realmente ame su oficio, que esté dispuesto a ponerle horas y que haga un trabajo en el cual uno se tenga que quedar. ¡Wow! ¿Cómo esos vieron restauradores de los programas que vienen de Inglaterra o de Estados Unidos que toman un vehículo poco menos que destruido? Bueno, yo necesito un loco de esa calaña, pero bueno, hasta ahora no lo he encontrado. Acá en Argentina es un poco difícil. Tampoco tengo un sponsor para la televisión inglesa y ni creo que vayan a venir de Inglaterra a arreglarme la Casa Rodante. Pero al menos lo voy intentando y están, digamos, apareciendo soluciones que se van a plasmar evidentemente en hechos concretos. Que esa es la idea, ¿no? Uno tiene ya tomada la decisión y a partir de la toma de decisión lo demás cae por añadidura. Así que bueno, vengo pasando unos días intensos pero maravillosos a la vez. Hemos tocado también con la banda el viernes, para lo cual otro traslado a Mar del Plata, llevar la batería. Fueron momentos en los que ya, ¿viste? Te quedás el sábado porque estás... Y ya se terminó el domingo encima. Hacés dos o tres tonterías. Bueno, te querés acordar, te tenés que volver al lunes. Entonces, bueno, eso fue un poco... Y me disculpo con aquellos que son realmente verdaderos seguidores, en todo el sentido de la palabra. Y que además de poder ver y escuchar las locuritas que yo cuento y digo, están preocupados por mí. Eso es un acto de amor maravilloso y no tengo mucho menos que agradecerlo. Porque uno se siente realmente protegido en el afecto del otro. Y a mí en lo particular estos últimos meses me ha tocado recibir muestras de afecto, pero de una manera tan emocionante que de pronto... ¡Wow! Ahí están ladrando mis amigos. Tengo la ventanilla abierta porque les confieso, hermanas y hermanos, que hace un calor acá. Que me estoy cocinando mal. Pero ya bajó el sol. Estoy trabajando el video a partir de... Son las 17.58 acá en Argentina en este momento. Aflojar un poco porque con el sol, a pesar de la sombra que tengo encima por parte del Ligustrin este, que maravillosamente cubre a la usita y la protege, el calor está igual. Y cuando no hay viento, se ofrece un tanto más complicada la cosa. Así que bueno, lo soportamos ahora un piquitín más justamente porque, bueno, ya estoy sintiendo una brisita, que es la brisa del atardecer, que normalmente a las 18, 18 y moneda, en esta zona al menos empieza a haber cambios en el clima, por la diferencia de temperatura territorial. El sol está bajando, bla, bla, bla. Y afloja un poco el calor. Dicen que para mañana va a estar peor. Bueno, ya está. Estamos jugados. Pero dicen que dicen y a veces se equivocan. Y por lo tanto, uno sigue adelante, no tiene más remedio. Así que bueno, nuevamente me disculpo. Gracias a todos los que mandaron mensajitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Simplemente que estaba más tiempo en Mar del Plata que acá. Lo cual me limitó al hecho de poder editar. Y a partir de acá también les cuento que el número de preguntas sigue bajando. Algunas las repito, digamos, por respuestas directamente desde el propio correo, desde el propio mensaje de WhatsApp en el que me llega. Porque si no sería repetir de nuevo sobre temáticas que ya hemos tocado. Evidentemente son amigas y amigos nuevos que todavía no han visto el contenido global del canalito. Entonces, yo me permito, si a ustedes les parece bien, empezar a repetir algunos programas que considero tienen un contenido y un continente interesante como para poder refrescar de nuevo la memoria. Seguramente muchos de ustedes tal vez lo hayan visto, pero ha crecido tanto nuestro canal que honestamente creo que más de la mitad, si no me quedo corto, no tiene la visión completa de todo el material. Según nuestros números ya vamos por 812 videos. Lo que incluye todas las temáticas que ustedes ya saben que yo trato, más algunas que voy a intentar ir agregando en el espacio-tiempo posterior. O sea, no quiero seguir cargando porque tampoco es bueno en el sentido de, tal vez que uno crea más confusión que, digamos, aclaración. Entonces, yo no quisiera no aclarar. Me interesa más aportar opciones que sean comprensibles dentro de lo complicado de algunos temas que sean fáciles de poder entender. Porque la preparación es cero. Fíjense lo que ha hecho la religión en general aportando las cuestiones espirituales por fuera de lo que somos. El espíritu siempre está fuera y tiene que ser un espíritu con cierta santidad. Y a esa santidad la manifestamos a través de un Dios. Un Dios, un Dios omnipotente, un Dios con el cual no se discute, un Dios que puede y debe, según su propio criterio, mantener una conducta dogmática. Y de pronto, el ciudadano común, como le llamamos, te hace al respecto. Porque si te enfrentás a los establishments, o llamémosle instituciones, y ya sabés que para debate, problema, mucha gente no tiene ganas de andar discutiendo, y mucho menos sobre algo sobre lo que no tiene un argumento para enfrentar al otro. Porque el otro te pone el librito por delante y te dice, está todo escrito acá. Si vos no lo creés, bueno, hacete cargo de lo que será tu futuro en el infierno, y te entran a tirar con cada llamarada que vos decís, aguante el Dios del amor, si es capaz de hacerme eso, mandarme allá al averno con el flaco de rojo, que es independiente, supongo, acá en Argentina. Y a mí no me cierra todo eso. Recién hacía un pequeño chat con un, no sé si era amiga o amigo, porque no, lo único que tengo es el número de teléfono arriba. Y no expresa un género, por lo tanto no le podía decir amiga, amigo, hermano, hermano, no importa, no importa, es un detalle, porque acá hablamos de alma a alma. Y claro, me planteaba una serie de cuestiones que tienen que ver con Jehová, del estudio de la Biblia, del Armagedón, de la llegada de Jesús, todo lo que se cuenta de pronto como un hecho poco menos que inevitable ante la necedad de la humanidad y todo lo que significan las guerras. Todo se relaciona. Hay un conflicto entre Rusia... Uy, ¿qué se están peleando los perritos? Hay un conflicto entre Rusia y Estados Unidos y ya estamos al borde de la Guerra Mundial con bombas atómicas y todo lo demás. El asunto es que la gente crea en eso. Vamos a volver a algo que hemos dicho muchas veces, pero que no está de más repetir. Por ahí se olvidan. El tenor de las noticias siempre es negativo. Recuerden que yo escribí un artículo hace tiempo que me trajo muchos problemas con mis colegas periodísticas, que es noticia empieza con no. Por lo tanto, el carácter negativo de todo aquello que se expresa a través de la información, y bueno, va mellando el espíritu. Y llega un momento en que la gente compra y está todo mal, y cómo salimos de este atolladero, y yo no puedo hacer nada. Soy una víctima más de la circunstancia. ¿Qué es eso? Tras hacer la lista, y yo te digo, estoy dos horas. Buscando excusas. Y son excusas que se plantean desde los miedos, en principio. Miedos producto de la ignorancia, porque nadie se la sabe toda. Yo también, muchas veces he dicho, chicos, yo agradezco la confianza que me tienen, pero yo también soy ignorante en muchos temas, porque no los he planteado dentro de mi realidad de vida. De pronto forman parte de la realidad de vida del otro. Y a eso quiero apuntar. Porque si nosotros estamos creyendo, poco menos que indisolublemente, en lo que nos llega como noticia, en lo nefasto de la ocurrencia cercana de la humanidad, en la que va a volar todo por los cielos, y no sé por dónde más. Si entramos en ese juego, y creemos que eso es así, y empezamos a juntar agua, comida, todo, ¿para cuánto te va a alcanzar? Te preferiría que la bomba te lleve, y no que te quedes ahí mirando la destrucción, y pensando que te vas a morir dentro de tres días. Porque no tenés ni agua, ni nada. O sea, una barbaridad propia de una película de ciencia ficción de mala calidad. Encima. Entonces, partiendo de eso, la intención es, estás creyendo firme y ciega, poco menos, ciegamente, en lo que significa la historia que se te está planteando, los porqués y los cómos, y estás dispuesta o dispuesto a crear dentro de tu realidad personal, como me tienen los perritos pobres, no sé qué están haciendo, vamos a cerrar un poco, porque si no, no sé si está entrando por el micrófono, pido disculpas, pero dejan a los perros en un estado, a veces la gente, yo no entiendo, se van y los dejan sueltos y los perros hacen lo que quieran y están gritando y ladrando pobrecitos por horas, viste. Pero bueno, basta, no es cosa al margen. Te intento manifestar con esto, estamos creando el ser margen, ese famoso armagedón, porque lo estamos creando a partir de la creencia, volvemos siempre como la burra al trigo, lo que crees, lo creas y si lo creas, lo crees. Círculo cerrado, ya estás, estás empaquetado, ponle un moño y seguí por esa línea. Y, pero, ¿cómo hacemos, Julio, para no creer en algo que todo el mundo cree, que todo el mundo expresa, que se da como una verdad absoluta? Y bueno, no existen las verdades absolutas, parece que se callaron. Existen las interpretaciones y además, por parte de muchos emisores, existen las intenciones. Intenciones que cierran en algunos intereses que uno dice, pero, ¿para qué necesitas armar todo este bardito trayendo angustias a la gente? ¿Te divertís con eso? ¿Crees que sos vivo, inteligente y punto? Y ese punto a mí me deja la puntada, ¿no? Como cuando la puñal se clava en el hígado, porque yo digo, no es necesario entrar en un mecanismo de miedos, en un mecanismo de reciclado constante de las angustias, de todo aquello que nos produce problemas desde lo personal hasta lo grupal, hasta lo comunitario, porque la gente sale con ganas de matar al otro estos días que estuve en Mar del Plata, cosa que no es costumbre para mí estar tanto tiempo. Ya expliqué al principio cuáles serán los motivos. Y claro, uno anda por la calle y de pronto pelea acá, pelea allá, fui al banco a hacer un trámite, sentado, hicieron el banco a nuevo, bonito, y dos personas peleándose porque uno le dice al otro, discúlpeme, hay alguna posibilidad de que la atiendan a la señora que es una discapacitada, está esperando hace mucho rato y no la llaman. Ah, yo no tengo nada que ver con eso, pregunto, yo estoy ocupado. Bueno, pero no me contestés así, ¿cómo que no te contesto así? Sí, porque sos un mal educado, hermano, yo te estoy preguntando bien. Lo que tiene que hacer es ir abajo y preguntar, qué, 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 bueno, está bien, pero decímelo bien, no hace falta que me ladre, no me grite, se armó ahí un batifondo que tuvo que venir el de seguridad que por lo menos cuando entró ahí que encima es amigo me miraba como diciendo Julito, qué está pasando acá, viste, y medio como se calmaron porque el flaco entró y como diciendo, bueno, a ver, che, paran un poco, vergüenza ajena, otro también con el auto frena ahí, eh, pero movete la red, imagínense lo que sigue, y el otro se da vuelta y me está insultando y yo estoy parado y no ve que está el semáforo o sea que este ni siquiera había visto el semáforo y así se pueden contar distintas anécdotas que tienen que ver con el estado por lo menos en mi país ustedes me dirán si en el propio hay situaciones similares increyendo porque ahí es donde está el problema ocurrir, ocurrieron siempre locos sueltos tenemos, ¿sabés cuántos? en algunos casos hasta yo mismo me incluyo pero de ahí a minutos estar presenciando gritos, peleas, botellazos como pasó la otra noche que andaba ahí por el centro y se peleaban los trapitos que son los que cuidan los coches a los insultos a los gritos la policía por supuesto ausente porque ellos en esos casos no se meten yo no sé dónde se meten realmente porque si estás ahí para mantener el orden donde empieza una pelea se supone que estás ahí para detenerla no, mirá vos no estaban el patrullo estaba en la otra cuadra y no se enteró porque a pesar de que debe haber ido gente a decir che, se están peleando allá sí, está bien ya vamos y llaman sí, acá patrulla hay que un conflicto hay que vaya otro yo me voy a quedar acá porque yo tengo que estar de guardia acá cuidando que que no pase eso a 10 metros míos si pasa a 14 metros me quedo acá y no quiero con esto hacer una crítica al personal policial pero realmente a veces hay que ir y el tipo dice si no hay herido entonces no podemos intervenir es una simple gresca esto ocurre todo el tiempo como si para ellos ya fuera normal en lo personal la violencia nunca fue de mi agrado de ninguna especie ni de palabra y mucho menos de hecho así que me quedé como quien dice pensando ¿no? o sea que el nivel de crisis se está viviendo que podrá ser en mi país producto del problema económico pero si hay gente que está ahí hay gente que está veraneando hay gente que alguna monedita juntó para venir hasta acá esta es una ciudad turística más de 2 millones y pico de turistas entraron ayer hicimos como yo les dije tenía un video para gobernación estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo un acto de cierre como si fuera de fin de temporada porque ahora arrancan las clases aquí en Argentina así que la mayoría de los papi con los chicos se han retirado de Mar del Plata y han quedado los locales y por supuesto dicen que este es el mes de los viejitos y es verdad porque todos los jubilados y jubiladas aprovechan el mes de marzo que incluso es el más bonito el más estable así que y hablaban de la calidad y la cantidad de gente que había venido ¿qué significa eso? que hay un dinero en la gente que mal o bien aunque sea con sacrificio lo está aportando a un momento de descanso que podrá ser uno o dos días o una semana ya exagerando que es una inversión importante y digo yo venir y estar siendo amontonados como hormigas en un punto discusión va discusión viene y siempre la angustia de los precios che esto está imposible de pagar los lugares económicos tienen colas infernales las calidades también han caído porque se supone que si los costos no dan como para mantener un nivel de calidad de cierto producto vienen para abajo por lo tanto dos puntos y ahí tenemos otro problema más que las cosas no están tan buenas como antes venían y a cuatro veces el precio entonces yo creo que eso crea en las personas evidentemente una actitud de crisis una actitud de angustia de bronca de impotencia tal vez porque si se pudiera cambiar sería fantástico pero está claro que los sistemas de gobierno no lo van a cambiar porque estas son las órdenes por lo menos en mi país del FMI que indica que debe haber ajuste y los ajustes ¿quién los paga siempre? la gente porque los políticos siempre se aumentan los sueldos y a la gente se les disminuye la gana de vivir y esto es una crítica absoluta y directa nos están metiendo la mano en el bolsillo y en otras partes que no viene al caso porque soy un hombre educado y sé que hay damas niñas pero llega un momento en que algo tiene que suceder en nuestras vidas para decir basta ¿no? bueno una de las formas de decir basta es no empezar a creer en todas aquellas cuestiones que nos han venido arrastrando y que se suman a las últimas que dicen se está cumpliendo el apocalipsis yo todavía los jinetes cadavéricos emitiendo rayitos y todo eso no los vi ah pero Julito eso es una actitud simbólica se dice eso justamente por dame todas las aplicaciones del mundo pero hay cuestiones de fantasía detrás de todo esto que si uno los analiza fríamente luego de tener las opciones de ver hoy lo que hace la maravilla 3D 4D en televisión y en cine estamos en presencia de que muchas de las películas que vemos tienen más desarrollo escenográfico que la propia biblia o sea la biblia te la cuenta en palabras pero estos van con una tecnología de aquellas y lo hacen en imágenes y vos ves el arca de Noé y es el arca de Noé y vos decís bueno está bien hay mucha gente que encima lo ve y lo ratifica el arca existió los animalitos iban solos caminando movidos por la fuerza del señor perfecto parece que el señor se olvidó de la matanza que hubo en África pero bueno y los elefantes de la India bueno en la India no está el señor es Krishna pero no es lo mismo bueno para ellos no ah ok no es el de los judíos es otro lo único que fue de los judíos fue en este caso Micael por eso le pusieron Sananda si pero ya estás mezclando Julio si tenés razón a ti mezclando era claro que te dije bueno es que se olvidó de nosotros en algunos aspectos se supone que si somos sus hijos bueno cuidame todavía soy un bebé todavía no salgo de cascarón todavía no entiendo muchas cosas papi papá padre entonces tirame una línea viste o por lo menos utiliza tu poder para proteger a la madre tierra que se supone que es tu aliada ¿no? y cri 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 no tengo respuesta las respuestas están en los libros están en la sagrada escritura está bien insisto y sin ofender siempre pidiendo perdón de antemano aquel que considere que todo eso es absoluta verdad y no hay forma de poder discutirlo porque estamos hablando de palabras divinas palabras inyectadas dentro de un concepto de la no discusión y el debate bueno listo seguirá ese camino y tendrá las consecuencias que ese camino dice los que no lo seguimos en su momento y mucho menos lo seguimos ahora seguimos en el área de la evaluación de la vida diaria de tratar de encontrar aquellos elementos que nos vayan permitiendo aumentar el nivel de conocimiento y aplicación del mismo para entrar en el camino definitivo de la evolución el que quiere salir de esta dimensión no tiene más remedio que hacerlo porque si no te quedas acá y ellos manejan la tercera dimensión que es la que les permite ser poderosos poderosos porque a partir de acá cuando el espíritu encuentra la realidad y se da cuenta de todo el mentiraje que se dijo acá abajo en tercera dimensión digo acá abajo en forma genérica y viste te amenazas al espejo como diciendo si es que hay un espejo pero que parte tarados que somos que nos pasó por qué creímos a rajas hincha incluso sin ver a pesar de que todo el mundo dice ver para creer sí no vieron nada de lo que se les está diciendo se les cuentan historias de miles de años atrás escritas por personajes que en muchos casos las escribieron 300 o 400 años después que ocurrieron o sea que testigos no fueron y uno se queda ahí medio tecleando como diciendo ¿y ahora? y es lógico que en esa hora aparezcan los interrogantes lo cual justifica una propuesta como la que nosotros estamos llevando adelante que son otras humildes respuestas ¿qué le podemos explicar a la gente y aquello que nos significa nuestra propia experiencia? indico también que hay mucha gente que me dice ¿por qué no hablas de Salomón por ejemplo si era un extraterrestre? no sé si hasta esa pregunta no está habilitada hoy acá yo honestamente lo que digo pero no me parece que no la puse porque con todo respeto ¿no? es más si el querido hermano o hermana me quiere retrucar con alguna otra pregunta pero yo encantado de respondérsela pero mi ocupación en este momento es el presente es lo que estoy modificando no solamente en mi vida sino contribuyendo con toda la humildad de mi palabra para que aquellos que ingresen en la opción de modificar su futuro sepan que la única forma de hacerlo es el hoy y el ahora el pasado no sirve como una referencia o bien para no cometer los mismos errores o bien para retener algún tipo de conocimiento que sea útil para construir hoy día bárbaro pero no podemos seguir pegados y viviendo en el pasado porque Moisés dijo porque fulano dijo porque mengano hizo porque perengano es todo pasado y los grandes debates hoy increíblemente son sobre el pasado ni siquiera sobre el futuro porque no se puede debatir sobre lo que no existe solamente sobre las perspectivas de lo que podría ocurrir y es un debate absolutamente seco de opciones de contenido porque son todas especulaciones ahora en el año 1026 se destruye el planeta bueno explícame cómo lo sabés explícanos ponete ahí en la misma cámara que estás usando para decir eso de dónde sacaste eso estuviste ahí y volviste sos un viajero del tiempo del futuro muy bien y qué viste exactamente con lujo detalle fecha y hora porque tenías un reloj supongo en ese momento cuando tomabas nota y se te quedan mirando como diciendo bueno pero yo estoy generalizando pero acá no es cuestión de generalizar porque en la generalización entran personas que eso lo asumen como real y cometen la maravilla de la angustia que es la forma de tirarse abajo y quedar en estado de depresión porque qué necesidad tengo de encarar un proyecto es en el 2026 volamos todos por los aires y esa misma persona y lo dije lo dije hasta el cansancio y le pido perdón por la repetición decime qué día te vas a morir si ahora en cuanto dos meses tres años diez años ¿cuánto? no diez años no porque según vos en el 2026 volamos todos así que ahora te quedan cuatro ese es tu final bueno mandame la fecha y hora porque si estuviste en el lugar y lo viste tenías un tiempo real con el cual controlar la realidad tiempo real para la realidad que depende de lo real ¿qué nos queda entonces? manipular el presente intentar que cada uno de los actos cada uno de los pasos cada una de las locuras que se nos ocurran estén coordenadas dentro de un esquema en el cual podemos encontrar mínimamente esa felicidad tan buscada y disfrutar el camino vos no sabés si el tornado que se de pronto se presenta y te hace volar con el auto te saca del camino y te deja dando vuelta como trompo y desapareciste ¿quién lo sabe? no sabés eso ahora no podés estar manejando en un día de sol mirando para todos lados donde está el tornado porque en algún momento te comiste al que está delante que estaba parado pará con el tornado a pleno sol y acá en un mundo que sí que siempre tuvo crisis en el único programa que ahora lo sabemos hubo guerras terribles matanzas enormes en la historia en cada uno de los países en sus propias historias hubo guerras entre hermanos guerras de países que te venían a invadir todo siempre en este planeta fue un caos porque es un planeta de problemática en tercera dimensión de cambio análisis estructura evolutiva y mucha toma de conocimiento particularmente de hechos que normalmente no son agradables porque tienen que ver con el contacto físico y dentro de esa estructura claro por supuesto que hay problemas y dentro de esos problemas entramos en el problema de la comprensión ¿por qué tiene que pasar todo esto? ¿por qué si Dios en lo que es? ¿por qué permite que esto? y ahí empiezan las preguntas que dan vuelta sobre los dogmas las doctrinas y hacen que las personas también se ubiquen dentro o fuera de la carcasa que te dice que acá adentro estás protegido y acá afuera arreglate como puedas yo no sé honestamente llega un momento en el que uno dice bueno chicos paremos la pelota fijémonos cómo va el partido aprovechemos el medio tiempo acomodemos el equipo y salgamos de ganador no a ver cómo el otro equipo nos tritura no y pero son más fuertes que nosotros y bueno qué importa y la gran mayoría piensa diferente a vos Julio por supuesto otra historia sería si pensaran como yo yo feliz de la vida ni siquiera tendría este canal iría por la calle y la gente grande qué bueno ya me conocerían sin tener necesidad de estar acá pero sabemos que forma parte de una fantasía en la cual uno ingresa por el simple hecho de decir bueno vamos a decir algo que quede bonito pero la verdad fuera de lo que es el entorno de aquellos que mínimamente somos los rebeldes con causa y siempre rompimos en tanto las que te dije el sistema y bueno así nos ha ido yo feliz de la vida a mí me encanta soy una mosca en el oído porque me parece que hay que molestar cuando la cosa ya no tiene sentido y en esa molestia es muy probable que otros digan che vamos a acompañar a este loco porque la verdad que lo que hace es bastante divertido y viene un momento que los cambios ocurren aunque nosotros no los queramos ocurren por moto propio y por la real necesidad de que ocurran y estamos a nivel humanitario estamos en un momento de enorme necesidad de que ocurran enormes cambios y es el momento de ponernos en acción por eso he repetido en muchos videos que era el momento de sentir y no pensar si te hacen pensar apartá lo que vos sientas en ese momento es lo que vale si yo con lo que te digo te hago pensar no estoy haciendo las cosas bien ahora si estás pensando para tratar de entender y evaluar lo que yo te estoy hablando y no te vas en un mar de dudas sino que mínimamente es tu real necesidad de encontrar un camino que al menos en esta primer baldosa que yo pongo te dé como la pauta de que podés seguir poniendo roto las baldosas a vos entonces sí ponele acción al pensamiento y en la acción del pensamiento aparece el sentimiento ahí sí es útil el pensamiento pero quedar en un círculo vicioso en el que no encontrás ni para dónde salir eso es enfermo eso es directamente entrar en la autodestrucción porque estás en la calecita girando a velocidad desde un secarropa centrífugo agarrate fuerte porque salí disparado fuera de la calecita no, no, no tenemos que terminar con todo esto cada uno debe hacer su tarea porque esto no es cuestión de conjuntos no es cuestión de sociedades no es cuestión de nada porque mientras los líderes se sigan ocupando de sus propios intereses y la gente la utilice como ganado que va a empujar el cerco y lo va a romper tampoco sirve porque el ganado termina malherido o muerto y si te tratan como ganado y sos un numerito apenas en la nada por un plano por una tarjeta pensalo pensalo te están usando te va bien mientras te usan bueno, seguí será tu destino no será este el momento planetario en el que vas a encontrar respuestas por encima de tu realidad de aérea material que seguramente es mala o pésima y te obliga a hacer cosas que en el fondo nunca harías pero como dijo el farmacéutico no hay más remedio bueno, amores es para pensar para reflexionar y para actuar y actuar uno actúa por sentimiento entonces pensás enganchás más o menos un área en la que podés apoyar tu creencia y ahí el sentimiento te va a tirar toda la información y va a llegar un momento que ya no vas a pensar cierra el concepto vamos a la respuesta 51 a ver de qué se trata poquitas las preguntas pero intensas me parece no sé vamos a ver no selecciono ustedes sepan que yo voy bajando los comentarios del canal algunas preguntas directas en Whatsapp y otras en Gmail y a todos les digo lo analizamos en o lo vemos o te respondo en eso es lo que construye la grilla de lo que sería nuestro plan de trabajo así que bueno comencemos bueno me dicen gracias Julito por transmitirnos este gran conocimiento bueno no sé si es grande pero por lo menos tiene que ocupar lugar así que por supuesto para mí es un placer y te agradezco tu agradecimiento ya dos preguntas vamos dos por uno las cosas que nos suceden en nuestra a ver las cosas que nos suceden es nuestra responsabilidad o suceden por alguna razón por supuesto que hay una razón y por supuesto que es tu responsabilidad somos los únicos que metemos el dedo en la enchufe a ver si hay luz todo lo que te sucede tiene que ver con tu siembra estás con una persona con la que no tendrías que estar pero no sé algo hizo que en tu vida creyeras que era el ser más amado y el único que te podía llegar a dar la felicidad hasta el fin de tus días y hoy día te pega y te trata como una basura si pero él es malo si pero vos no te diste cuenta a la que le está o al que le está ocurriendo es a uno y es uno el que tiene que defenderse muchas veces atacando lo cual también tiene su complejidad pero cada cosa que te sucede es tu responsabilidad sea buena sea mala si le pusiste ahínco trabajo ese proyecto que tenías y no dormías sacando números y buscando y dibujando y pidiendo y llamando y buscando y hinchando a todo el tío que te pudiera poner un centavo a ver si lo podías llevar adelante y dale y dale y dale y un día empezó y empezó bien y empezó y empezó y empezó y hoy día tenés cuatro empresas te las ganaste en la lotería no creaste un ámbito en tu entorno en el cual por tu desazón tu rudeza tu locura tu estupidez o lo que sea lográs que la gente tenga ganas de salir huyendo cada vez que te ves y por qué estoy solo no estoy diciendo nada nuevo tampoco quiero cancherear con respuestas muy elaboradas no tiene sentido que uno no piense o no crea que no es responsable porque no estamos acá para que nos golpeen no somos el puchimbal antes de salir a la pelea en la que se entrena de pronto el boxeador no no nacimos para sufrir en esta estoy en total desacuerdo con estos muchachos evangelistas brasileños que dicen pare de sufrir pará de qué pará no me digas que tenga que parar de sufrir pues yo no estoy sufriendo bueno pues se refieren a los que están sufriendo y tampoco qué solución te da el señor sí sí volvemos de nuevo a los de afuera descubrí tus dones descubrí tus capacidades empezá a creer en vos creer en tus proyectos dale para adelante que no es el sueño que tenías de pibio de piba que nunca lo pudiste llevar adelante porque te fruncieron el seño diciéndote no 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 vos tenés que trabajar acá para la familia dejate de joder con eso salí a tocar la batería a la noche y y un día está la decisión quiere decir que con la toma de decisiones te haces cargo de la responsabilidad y la razón es estabas desatento o desatenta no le pusiste demasiado énfasis a aquellas cosas que se estaban o atención básicamente no a aquellas cosas que se estaban manifestando y sobre las cuales vos decías no 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 me parece a veces no es lo que parece o a veces y muchas sí es lo que parece entonces hay que tomar decisión a ver el aborto provocado y no provocado qué sucede con aquellos seres que no nacieron y las personas que provocaron el aborto tendrá karma bueno el karma es para los hindúes partamos de la base porque los hindúes creen en el karma acá lo único que sabemos del karma es todo lo malo que nos va a suceder por haber hecho algo malo pero el karma con el dharma también intenta explicar que todo está bien si está bien hecho y está considerado dentro de la paz y el amor es un progreso continuo pero acá al dharma no le damos bolilla le damos bolilla al karma los hindúes la tienen clara nosotros no somos hindúes por lo tanto y eso de que acumulamos problemas para pagarlos o para ir y rezar tres padres nuestros en la iglesia el día de misa y todo eso te quitan los pecados absuelve a este pecador y vos te vas de ahí limpio de cargo y culpa otra estafa otra estafa y sabe por qué es una estafa porque esa persona va a volver a ser pecadora porque a cada error se le llama pecado ese es el problema cometiste un error si estás para eso para cometer errores y solucionarlo y evitar volver a cometerlo pero hay mucho cretino que toda la semana va a descargar sus pecados y al día siguiente volvió de nuevo con la misma porque sabe que el próximo domingo va a descargar su pecado y así estamos un círculo vicioso de porquería la persona que provocó el aborto lo ha hecho en un estado de no conciencia de lo que estaba haciendo solamente quería sacarse un problema de encima que le iba a producir más problemas posteriormente lo triste es que ese problema era una vida humana que ya había comenzado y lo digo siempre chicos la energía nativa de lo que es ese ser maravilloso que se gesta en la pancita de una mamá arranca del momento que decide su incorporación a través de la reproducción y el armado orgánico la arquitectura de vida que produce un bebé en gestación es lo más extraordinario que existe en la humanidad y ese bebé puede ser desde un animalito hasta un ser humano ¿cómo hace eso para crearse? ah, mirá qué lindo misterio ¿hay algo detrás de todo eso? por supuesto ¿ocurrió por qué? bueno y ahí vienen los signos de interrogación la chica fue violada bueno, está bien nadie discute que hay situaciones a las cuales la respuesta a veces es muy tajante muy dura pero no tiene otra instancia yo honestamente no voy por ese camino yo defiendo la vida y muy joven muy joven inexperto y estúpido participé en un aborto y eso me marcó de por vida al día de hoy me sigue marcando bueno, pero está bien eras irresponsable sí, era irresponsable no tendría que haber hecho lo que hice pero lo hice por miedo de la que era en ese momento mi pareja por un montón de cuestiones que vienen al caso y a la vez no vienen al caso porque yo sé que podría repetir historias de esta y ustedes mismos me lo podrían manifestar dentro de su propia vida ¿qué es lo que hay que hacer? vivir el resto de la vida intentando primero no volver a repetirlo segundo en un estado de perdón activo a través del servicio intentar recuperar el amor que en ese momento uno pierde y muchas veces y en la gran mayoría de los casos ese alma que en ese momento abandona ese cuerpo de una manera violenta vuelve de nuevo a intentarlo y si uno está abierto al amor y a la recepción justamente semejante manifestación de vida ese ser vuelve a retomar con nosotros y retoma con mayor potencia y retoma con un perdón intrínseco un perdón al que está dispuesto a aceptar porque no lo matás lo matás en esta vida y después te queda el arrepentimiento o lo que sea porque a veces lo que sea uno dice no, yo estoy bien te lo dicen pero en realidad no están bien y en muchos casos no pueden volver a tener hijos depende de qué qué profesional qué si la ley qué si esto qué aquello ya nos estábamos metiendo en un camisa de once varas como se decía en otra época realmente es un tema muy controvertido en el cual interviene la libertad individual de cada uno y por supuesto que es cierto que hay seres nefastos que se aprovechan de esto asesinando mamitas por toda la obra no higiénica y poco profesional que pueden desarrollar en una pocilga y ahí tendría que intervenir el Estado pero necesito una ley el Estado para intervenir está bien hay una ley yo lo que espero que haya bajado el índice y no parece que aumentó porque ya que es legal y bueno dale para adelante es ya ya hubo demasiado debate hasta hay una diferencia de pañuelos acá por lo menos en Argentina los verdes y los celestes y donde se agarraban era un griterío que uno decía bueno está bien si todos gritan nadie se escucha el único problema pequeño y está bien que sea pequeño es esa pequeña vida que quedó trunca que dependiendo de cada uno y vuelvo a repetirlo para tranquilidad de algunos que han pasado por este trauma nunca va a dejar de elegirte ni en esta ni en otra vida porque ya te eligió y allá arriba los tiempos no son los de acá porque no son tiempos ya dijimos que a nivel espiritual cuarta dimensión ya es el no tiempo por lo tanto a vos te pasó toda una vida entraste en una nueva vida creciste maduraste estabas dispuesto a tener un hijo y aparece el almita que para ahí arriba pasaron cinco minutos y acá abajo pasaron decenas de años está bueno saberlo espero aclarar alguna historia pero lo básico es entender que todo eso te deja una marca en el alma tuya que aunque a veces no es visible el transcurso del tiempo aflora entonces cambiar la perspectiva del pensamiento como decíamos hace un rato y hablar directamente por sentimiento y tal vez el auto perdón ocurra porque todo termina con la auto culpa y el auto perdón es muy difícil que las cosas se dejen así tan a la ligera un tema difícil así que bueno sigamos buenas querido Julio a ver bueno soy Carolina vivo en Argentina ya sabemos que es una dama como no puso apellido lo dije tengo una hermosa familia tres hijos y a pesar de mis 47 años jovencita todavía mira tres hijitos que lindo y como usted dice estoy en la búsqueda y comprensión de quien soy de donde vengo y para que estoy aquí muy bien lamento haberte complicado la vida no no seguramente ya lo tenías antes de conocerme a mí yo lo que hago es reafirmar nada más el deseo de los otros antes que nada agradecer su video bueno muchas gracias arduo trabajo de con paciencia y amor explicar muchas cosas yo lo descubrí hace tiempo y voy escuchando y aprendiendo a ver el mundo a través de otro cristal que lindas palabras te agradezco te agradezco sinceramente está bueno porque esto te ratifica ese pequeño esfuerzo que estás haciendo da su fruto a mí ya me lo han ratificado millones de veces con actitudes con aportes con todo lo que ustedes hacen para conmigo pero está lindo que te lo digan es como un refresquito para el alma es como un empujoncito de amor y eso lo agradezco así que bueno te agradezco hermosa Carolina mi consulta es su opinión sobre la información a la cual se llega a través de las terapias de hipnosis regresiva que por ejemplo realiza el terapeuta William Criado o Gustavo Vélez sobre diferentes razas que usan al humano tomando su energía endoplasmática emitida al atravesar emociones extremas negativas dolor tristeza depresión angustia y de estar nosotros en un holograma creado del cual tenemos que salir y tener esa claridad al trascender porque hasta allí nos pueden confundir y mostrarse como seres queridos haciéndonos elegir algo que no deseamos como por ejemplo volver al holograma una y otra vez insisten con la palabra holograma y yo ya sé quienes hablan del holograma pero no voy a hablar al respecto esto además de en la vida diaria recomienda tomar hábitos que nos ayudan a mantener la vibración alta y quedar por lo tanto fuera del alcance de ellos y de sus interferencias está bien hábitos como no comer carne tomar abundante agua filtrada ejercicio mente presente pensamientos positivos evitar rituales iglesias etcétera que a uno lo ayuden a transitar transitar sin ser sensibles a sus ataques psíquicos en fin yo me atrevo a preguntar su opinión sobre este tema ya que oí en un video suyo sobre una comunicación con un reptiliano blanco aparentemente amable no aparentemente no amable amable realmente y también su explicación sobre la conformación de estas razas es real que colocan implantes si es así como podemos evitar anular esto desde nuestro poder creador y libre albedrío en verdad pido su amable y paciente explicación ya que hace poco he accedido a esta información y me dio tranquilidad para hacer la consulta bueno me alegro cuando lo escuché a usted hablar de un inicio de la existencia de otras de estas razas en un inicio perdón de la existencia de estas razas desde ya agradecida por su comunicación respuesta de mal compartible bla bla que lindo abrazo fraterno otro grande Carolina bueno mirá esto es simple si se trata de buscar energías en seres de tercera dimensión a través de implantes es que justamente son entidades del bajo astral o de un sistema vibratorio lo suficientemente denso como para no hablar de cuestiones espirituales porque todo lo que es trascendencia espiritual el espíritu tiene los mecanismos de defensa no se van a meter con tu espíritu porque conjunto en conjunto con el alma crean una coraza de energía que evita que todas estas locuras pasen la persona de bajo carácter espiritual que tiene un alma muy apabullada por montones de cuestiones como hablábamos hace un rato angustias culpas etc por supuesto entra en estos lugares y lo del holograma si esta palabra no existía hace 100 años como era la cosa ahora descubrimos que somos un holograma y un holograma es una busquen la palabra holograma en un diccionario no se puede que se los explique yo es una proyección de hay una fuente emisora y el holograma actúa desde la fuente emisora se apaga la fuente emisora y se acabó el holograma quiere decir que estamos dependiendo de una fuente emisora nos dicen que esa fuente emisora es Dios y si Dios se apaga nos desaparecemos como holograma es intentar explicar dentro de una técnica físico-óptica una realidad absolutamente vital que no es otra cosa que la vida humana quien proyecta un espíritu como proyectan un alma como proyectan un cuerpo físico salvo que sea una imagen reproducción de pero nunca es un holograma original el holograma es una reproducción de con respecto a los reptilianos y toda esta historia que sí que por supuesto que trae un montón de dudas existen reptilianos que están acercándose a la humanidad porque son resabios propios todos la gran mayoría al menos tal vez aquellos que provenimos distancias fuera de lo que es el planeta desde hace muchísimos años pero el el ADN reptiliano está porque no es necesario que yo diga bueno a ver Julito vos sos reptiliano y sí ¿por qué? porque soy hijo de madre y padre y la constitución del ADN que posterior a la creación de mi cuerpo físico deviene precisamente de la combinación de todos los cromosomas y todas las realidades energéticas extraordinarias que ocurrieron entre mi mamá y mi papá es muy probable si hago un análisis que sí ahora como no está identificado como algo de pronto identificable los expertos lo saben pero la mayoría de los casos no se le da a la gente una aplicación al respecto porque bueno está bueno mantener un enemigo fuera y no dentro pero los reptilianos blancos son razas previas a nosotros y nosotros somos también mutaciones digo nosotros en general genéricamente por supuesto como raza humana somos mutaciones preparada acuérdense de los famosos Anunnaki a partir de ahí saquen todas las conclusiones que quieran y el implante para qué para manejarte como un robotito fijarse primero dónde está ese implante y tratar de quitarlo quién lo puede hacer yo participé en las primeras regresiones hipnóticas ya les he contado y lo he proyectado en el programa más allá de la cuarta dimensión con el doctor Morales pionero en toda esta cuestión argentino puertorriqueño radicado en Estados Unidos el tipo es una revolución mundial con todo esto ahora dónde está la realidad a partir de todo esto y es muy sencillo la intención de ingresar en la memoria profunda de un ser es peligrosa pero es posible yo lo he explicado en el programa que exhibimos acá porque mucho del material no lo podíamos exhibir incluso porque mucha gente nos decía no quiero quedar expuesta en una cuestión así se le respetó pero la persona que nos permitió hacer esto una gran amiga una gran hermana bueno se sintió muy halagada a partir de la opción pero se la llevó hasta un extremo de vida donde era muy pequeña cuando ya se intentó pasar a vidas anteriores no estaba en condiciones de hacerlo y tampoco es cuestión de hacer un shock televisivo y cuando se relacionan con entidad y la persona empieza a hablar de entidades negativas porque esa persona es negativa está absolutamente cooptada por energías negativas que entienden que hay tierra fértil para esto a un ser positivo a un ser de luz de conocimiento y en acción absoluta no lo vas a hipnotizar pero ni de casualidad porque es imposible hacerlo está en la fuerza espiritual de la luz que no va a permitir que nadie intente invadir con el pendulito con lo que utilice la mente del otro porque en realidad está invadiendo la mente y dentro de esa misma mente puede proyectar incluso imágenes puede utilizar la telepatía se puede encontrar mil recursos entonces para no faltar el respeto a nadie hay quienes hacen relaciones hipnoticas clínicas que pueden ya ser útiles en la búsqueda de cuestiones de ayudas anteriores que repercuten en esta vida perfecto pero es como creer en tu médico si vos crees que el tratamiento que te dio te sirve seguramente te vas a sanar y si no ves los resultados en un plazo X entonces parece como que te vendieron la medicina equivocada o el diagnóstico no corresponde el hecho de no comer carne viste tomar agua el ejercicio claro todo eso significa actitudes de salud ya sabemos que el ser humano no debe comer carne porque no la puede digerir así de simple en cambio la fruta la verdura si la puede digerir las legumbres si las puede digerir lo que no puede digerir es la carne ¿por qué? porque tarda 12 metros de intestino contra uno y medio que tiene un animal carnívoro no tenés diente para destrozar y si tenés muelas para moler ya está físicamente estás erecto no andás en cuatro patas para cazar porque andar en cuatro patas significa velocidad que es la que tiene un lince un león o leona que es la que caza en realidad la leona para atrapar el venado o la cebra tienen que utilizar las cuatro para velocidad nuestra velocidad nunca va a superar la de un bicho de estos por más que seas el campeón de arletismo y estamos erectos ¿por qué? porque recogemos fruta nos podemos agachar sí, perfectamente para sembrar tenemos manos con habilidades y dedos que no tienen los animales carnívoros que también tienen manitos y también tienen deditos pero es para que conformen una patita para poder apoyar incluso sus almohadillas son mayores para no lastimarse y ahí podríamos hacer un etcétera tan grande que sería hasta aburrido así que insisto todo lo que pasa en estas cuestiones dentro de esta dimensión estamos hablando de situaciones muy negativas y muy peligrosas que pueden crear condicionamientos no sé todo depende de quién la haga como uno no quiere juzgar en general seguramente hay profesionales no sé estas personas no las he visto actuar William Criado Gustavo Belén no, la verdad no he visto material de ellos no puedo decir que sirva o no sirva su tratamiento sería una falta de responsabilidad o una falta de respeto incluso así que dejo esto abierto a que cada uno intente observar a ver si puede ver los videos y a ver qué piensa qué cree incluso yo mismo voy a ver si me hago un ratito para verlo pero viste es complicado es complicado porque utilizar técnicas en las cuales se pueden considerar a las cuales se las puede considerar invasivas y no es recomendable lo hablábamos con el doctor Morales me acuerdo y él decía esto es solamente para casos de extrema gravedad no hay que evitar porque es una invasión él ya lo decía cuando estaba hablando de la década del 80 del siglo pasado 40 años y él ya avisaba sobre esto después el show televisivo y la persona contando y hablando de o de y bueno ahí quedan la creencia de cada uno bueno insisto las razas reptilianas son varias el otro día lo explicamos existen razas muy belicosas que nunca han aceptado la presencia del ser humano como una competencia y lo es y muy fuerte mucho menos les interesa que haya algunos que hemos venido de otras instancias planetarias y estamos acá como una especie de meteretes y no les cae muy simpático es evidente si vos estuvieras en tu casa y te cayera gente y se sentara en la mesa y se pudiera comer y el televisor a todo volumen seguramente no te iba a caer simpático nosotros caímos en este planeta fuimos reelaborados en la función física ellos lo tenían en un determinado como si fuéramos sus ganados sus esclavos y aparecieron las manifestaciones de lo que se sabía que iba a utilizarse que era la inteligencia y a partir de la inteligencia estos seres pasaron a ser dioses de pacotilla y algunos todavía mantienen una hegemonía de Dios como es el caso de Jehová pero no tienen nada que ver con el Dios del amor que se supone rige a esta humanidad ¿por qué? porque de amor no tienen nada es todo castigo es todo problema destrucciones eliminación de razas completas humanas con hecatombe y encima ahora te amenazan que el armagedón y te vienen los 4 o 5 cuántos eran los jinetes del apocalipsis que vienen cabalgando por las llamas del cielo hasta ahora está atardeciendo bien miremos la película intentemos creer en el guión no sé honestamente me parece que a veces nos estamos desviando un poco de lo importante y le estamos dando demasiada importancia a lo que tendría que ser poco menos que una opción de ver y aprender en el aprender bueno uno toma esa realidad la acepta o la rechaza como diciendo mira esto no es para mí así que bueno no sé si te contesté porque no sé si me fui por la rama pero es más o menos así no hay que temer las relaciones hipnóticas pueden ser positivas pero solamente en casos muy críticos y con profesionales de verdad con todas las letras y si no evitarla evitarla porque en general puede causar daños muy importantes y además de posesiones momentáneas que pueden también cambiar el carácter de una persona no sé no quiero entrar en detalles porque ya nos iríamos demasiado al detalle y no 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 yo tampoco soy un experto en el tema aprendí lo que aprendí de un experto cuando le hacía los reportajes y podíamos era mucho lo que hablábamos fuera de cámara y uno escuchaba las charlas con Fabio ese café o ese mate compartido pero más de ahí estaría improvisando en la nada bueno vamos a seguir número 3 mi pregunta es si yo soy quien de acuerdo a mi línea de vida planifico mis vivencias de acuerdo a lo que tengo establecido para mi crecimiento espiritual ¿puedo entonces así decidir cuándo y de qué manera voy a trascender? sí de hecho ya lo decidiste al momento de nacer decidiste cuándo vas a trascender te armaste tu propio plan de trabajo pero ¿sabes qué? lo guardaste en un archivo oculto ¿para qué? para ir descubriendo las pautas que te autoimpusiste y sobre las cuales vas a desarrollar tu tarea de crecimiento de conocimiento de entrada en el camino de la sabiduría y por supuesto volvemos a la maravillosa palabra en tu propia evolución nadie te dijo vas a tener que hacer esto cuando estés vivo en tercera dimensión no somos almas individuales no somos grupales nos agrupamos acá por los motivos institucionales que ya sabemos de qué se tratan llámalo iglesia religión llámalo política llámalo club de fútbol el amuchamiento átmico tiene que ver con las ciertas predilecciones de aquellos que lideran cuestiones de gusto de intencionalidad y ya está y de golpe se te apoderaron porque hoy los pibes de hoy día están todos con un equipo de fútbol puesto como ropa de todos los días y aman al jugador fulano y se desviven y se matan y matan a otros por el equipo de perencano ¿qué puedo decir? ahí existe una introducción una limitación a lo personal y en su único tema de no porque ni partido el otro día que sí que no que pan que fúl que tú que fúl que él ya está ¿lo sacás de esos temas? hablamos de filosofía ¿no? ¿qué? ¿qué es eso, loco? está bien está bien yo digo son felices de esa manera se sienten integrados pero ¿quién soy yo para decir lo contrario? pero después que no me digan que no hay una evolución que son seres muy elementales que escuchan una música elemental en la que está hablando habla como si le faltara medio cerebro y vos decís pero ¿por qué no cantás bien, macho? yo lo pongo a ese al lado de Pavarotti y vamos a ver quien canta me ah, pero mirá contra quién lo querés poner bueno, pero cantar es cantar si querés decir decís pero no digás que sos cantante cantar necesita ciertas modulaciones una cierta pauta de entrenamiento y hoy día esos muchachitos y muchachitas son ídolos de la juventud y los chicos lo tienen allá arriba aunque fueran semidios y qué pasó con el resto y no tiene difusión no salen por radio ¿cuántas veces escuchaste al mismo Pavarotti esta semana? salvo que vas a hacer una radio de música clásica y olvidate no forma parte de lo popular loco porque lo popular y ahí tenemos lo popular normalmente es asimilación y acumulación se olvidan del alma individual y funcionan con un alma colectiva ya está o sea que si estás en tu línea de vida la planificaste y ya está definido cuándo vas a trascender en ciertos momentos previos a lo que podría ser la trascendencia empiezan a aparecer ciertas pautas que te dicen estoy cerca por cuestiones físicas emocionales por lo que fuere y ahí podés extender la cuestión cuando tomás conciencia y decís no yo voy a cambiar mi ritmo de vida porque si sigo así me voy a matar estoy fumando 20 atados de cigarrillo por día me tomo tres botellas de whisky y encima pretendo no tener cirrosis hepática que hay un problema pulmonar que no me deja respirar ni cuando voy al baño bueno me parece que es el momento de tomar decisiones pero eso también ocurre cuando perdiste tu línea porque cualquiera de los vicios externos materiales de esta dimensión es haber perdido la línea de conducta de vida correspondiente es haberse escapado por la tangente y terminaste andando a saber por dónde es como cuando despistas y te vas por campo traviesa saltando pollo y cayendo en la laguna ¿por qué? y no estabas atenta al camino pues se me pinchó una goma tenías que haber revisado antes para evitar que las gomas estuvieran en mal estado y antes salía a la ruta andase un control y de última comprarte unas cubiertas nuevas pero era un clavo si hubiera ese clavo en una cubierta nueva no hubiera hecho el destrago que hizo en una cubierta casi lisa que por arriesgarte a viajar con eso terminaste allá en la laguna y ojalá vivo así que es como vos has dicho que ratifico todo lo que dijiste sigamos a ver esto está todo en mayúsculas disculpe por molestar no, no, no es molestia estamos para esto si no, no te convoco así que no te preocupes solo quiero plantear mi caso muy bien desde niño estamos hablando de un varón entonces siempre tuve problemas con el dormir por el hecho de que tengo muchos sueños interesante y tenés conciencia por lo que veo de esos sueños aún no puedo dormir boca arriba y también veo personas o niños que desaparecen opa he llegado a creer que estoy loco es natural pero no estás loco tenés una capacidad de visualización que tiene que ver con mundos cercanos en general espirituales convengamos estás viendo fantasmas si quieres lo hacemos corte también a veces tengo visiones de cosas que suceden o sea como que estás teniendo premoniciones pienso que son casualidades pero no sé porque a veces son muy seguidas las visiones lo peor de todo creía que de niño se me iba a quitar el temor miedo ahora soy adulto y no se me ha quitado claro porque estás expuesto a tus propios dones es un don el que tenés también siento claramente que a veces alguien o algo me dice qué hacer me refiero en mis planes personales alguien me aconseja me he podido desdoblar pero rápidamente una persona salió y me tomó de la cabeza con una sola mano y me metió a mi cuerpo ¿qué me recomiendas hacer? ¿qué me aconseja? para mejorar en principio estudiar tu don acercarte a alguien que tenga capacidades de visualización como puede ser una medium o un medium o un chamán aborigen gente que pueda leer tu aura que evidentemente no estás en capacidad de hacer pero tu aura está con varios agujeros comunicativos que si se pudieran concentrar en un hecho en el cual vos esa energía la puedas manejar y la puedas rechazar de ser necesario no te estarían ocurriendo este tipo de fenómenos o bien ocurrirían pero los podés dominar es evidente que quedás a expensas del desconocimiento de cómo manejar ese don porque es un don el don de la visualización es extraordinario yo conozco gente muy íntimamente que ve fantasmas todo el santo tiempo fantasmas que incluso hasta las despiertan cuando están durmiendo si no tomaran una conciencia más o menos activa de que eso puede llegar a ser dos puntos y ahí ponerle todos los puntos suspensivos que vos quieras bueno pero eso se evita tomando decisiones y siendo consciente de que te está pasando eso es una realidad que tendrías que manejar de una manera un poco más activa ahora solo no lo vas a hacer conmigo mucho menos porque estamos a la distancia yo no estoy cerca tuyo no sé leer un aura solamente y con suerte se puede hablar de actitudes pero no necesariamente uno tiene las capacidades porque yo no tengo ese don tendré otros pero realmente tendrías que acercarte a alguien averiguar con alguna persona que te pueda informar para que lea tu esencia que vea realmente desde afuera no hace falta ninguna regresión hipnótica nada por el estilo y a partir de ahí que te dé una forma de poder empezar a controlar toda esa situación existen naturalmente estos seres la tienen muy clara porque viven y vivieron seguramente vidas completas en las cuales esta circunstancia para ellos también en algo como moneda corriente lo importante es que tenés conciencia lo importante es que querés salir y lo más importante es que lo vas a lograr porque no te está sucediendo algo que no le suceda a muchísima gente mucha gente se asusta al punto tal que incluso han llegado al suicidio porque no lo pueden manejar así que ese sería mi mejor consejo busca ayuda en aquellos que conocen el don de la visualización el don de la mediumnidad y el manejo de cómo esas energías pueden llegar a ser incluso hasta beneficiosas y no necesariamente entrar en un terreno en el que una mano te agarra una cabeza y te mete en el cuerpo allá hay violencia oscura y la oscuridad siempre ingresa en estos casos cuando vos no dominás la máquina y te empieza a soplar al oído cosas que no son agradables pero como vos estás en un estado de miedo de ignorancia de catarsis caíste en ese círculo vicioso y entra a la posesión cosa que evidentemente no tenés porque mantenés una cordura muy importante así que manos a la obra yo no te puedo mencionar a nadie no sé de qué parte del mundo sos y a mi alrededor en este momento no tengo gente con esas capacidades lamentablemente la he perdido hace muchos años mi querida amiga y hermana y maestra Sarita por ejemplo que era una visualizadora como ella se acostumbraba a llamar extraordinaria de unos poderes extraordinarios una gran sanadora porque toda esta energía deriva inevitablemente en la sanación porque si vos podés convocar espíritus de seres que han sido maravillosamente convocables al nivel de que te ayudan y te fomentan la capacidad de sanación que podés entender como propia pero en realidad no es tuya solamente estás trabajando en equipo como fue mi querido doctor Schindler acá en Sierra que cada vez que te operaba tenía 5 médicos desencarnados y el tipo hablaba con ellos y viste y a mí me curó el corazón en un momento después de mi gran época de fumador me limpió las arterias con dos palitos no hay que hablar de gente vos ves eso y decís ¿qué pasa? y te está operando otros cuerpos no solamente el físico seguramente vas a necesitar sellar algunas entradas o salidas de energía que están en otros cuerpos y que no están a tu alcance te lo deseo de corazón ojalá lo logres y mantenerme informado acá estoy a tu orden amigo o amiga no amigo porque era niño a ver si usted viene de la playa ¿de dónde vengo? o más bien ¿de dónde venimos nosotros? y yo qué sé eso lo tenés que saber vos lo averiguaste te preguntaste profundamente ¿quién sos? el famoso ¿quién soy yo? ahí lo tenés de ahí sale todo porque hablamos de decenas de razas diferentes que se han integrado en este maravilloso caldo de cultivo llamado Planeta Tierra y están en total convivencia y es creo yo que uno de los experimentos que no es el único planeta olvídense son miles de millones de planetas porque son planetas evolutivos planetas que pueden contener las primeras doce dimensiones pero que se fundamentan en la más fuerte que tienen que es la dimensión física hay planetas etéricos etéreas en ir más lejos en la nueva luna que no es la banda de cumbia la mayoría no la ve porque no tiene visualización de cuarta dimensión está en cuarta dimensión en traslado a quinta supongo que lento hace rato que no tengo contacto con los chicos pero supongo que ha habido progresos al respecto hay un reino etérico alrededor nuestro hablábamos recién de fantasmas podemos hablar de ñomos, elfos, silfos salamandras espíritus de la naturaleza qué sé yo es enorme y en todo ese contexto cada uno de nosotros se ubica en un ámbito que en este momento desde el ámbito realmente espiritual que es el ánimo que vos tenés el ánimo el ánima el alma lo que te va a obligar a manifestarte de alguna manera a través de la música el arte lo que te tenés que manifestar y cuando vos te manifestás y estás cómodo manifestándote ahí aparecen pequeños detalles que te van hurgando y te van dando la posibilidad de decir ah mira vos y después estudiando metiéndote en la bibliografía observando las características de las distintas razas que nos cohabitan y que han sido mutadas en seres humanos pero yo conozco arturianos conozco sirianos no pleyadianos conozco pleyadianos no sirianos y de ahí la lista andromedanos qué sé yo y otras razas como las felinas que están integradas perfectamente y la persona con la que vos hablás es un ser humano normal pero tiene ya las características de la raza felina por ejemplo y actúa con esa sensibilidad del felino con la mirada del felino ya le ves los ojos y te das cuenta que ahí hay algo pero eso ya es meternos como debería ser en un reino y en un terreno de exploración un poco más completa que el hecho de andar mirándonos si somos blancos negros azules o colorados y nos quejamos del otro ese negro mientras estemos en esa capacidad materialista y no vamos a conseguir saber quiénes somos lo único que sabemos que somos unos protestones que se quejan del otro como quien dice ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio así que yo te diría a ver pero esto sigue me parece mis dudas y curiosidades siempre las he tenido desde niño y al escuchar los temas hace mucho sentido mi pensamiento bueno agradecimiento Claudio bueno querido Claudio es así empezá a hurgar en vos mismo buscate comparaciones lees lees hay bibliografías sobre todo esto en toda la internet hoy tienen internet a disposición si más vale te dan 20 millones bueno pero mirate por lo menos las últimas fijate las actitudes como son esos seres de que manera que historia hurga en tu propia historia fijate las características de tus padres donde naciste en que región del mundo naciste por qué por qué tu piel tiene tal o cual color por qué tus ojos tienen tal o cual color qué cosas te aprecian perdón te generan aprecio y qué otras te dan ganas de agarrar una bomba atómica y volar todo en pedazos fijarse detalles en esa suma vas descubriendo tu yo soy porque el yo soy sepule contra la realidad que nos rodea pero que además intenta desde la propia realidad enfrentar esa realidad colectiva y transformarla en un hecho positivo en la vida de cada uno es así quisiera darte más detalles pero realmente es así busque mi amiga Claudio busque busque y va a encontrar está larga respecto a las oportunidades de volver a empezar la misma vida que hemos tenido alguna vez en esta denominada tercera dimensión es posible vivir la misma vida las veces que uno mismo desee hasta que salga bien todas las cuestiones que uno se propone a sí mismo no va a ser la misma porque si en la vida A te salió mal va a aparecer la vida B que te va a dar todas las pautas para corregir si no prestas atención en la vida B se te va a sumar lo de la vida A y lo de la vida B y vas a tener que ir a la vida C no es bueno me equivoqué empiezo de nuevo no no acá no acá no es borrón y cuenta nueva acá es elementos que van a permitir superar lo que no se superó en la estancia previa y si seguimos en la estancia de la ignorancia del no darle bolilla a las realidades que nos están pegando todo el día un sopapo en el medio de la nariz y bueno se sigan construyendo capas y capas y capas y capas como si fueran costras y después es difícil volver a la realidad espiritual como sos una costra material hay gente que vos la ves y decís estos tienen una costra y claro es la construcción de todas las negatividades que tuvieron sumadas al hecho de que jamás intentaron una positividad supongamos que mi sueño es ser músico y tener mi familia ideal pero por accidentes de la vida no lo consigo los accidentes ocurren por tu desprevenida o sea no estuviste prestando atención no pasan porque sí de hecho aunque se te caiga una maceta en la cabeza vos tendrías que haber estado atento a señales que te decían no vayas por esa calle mejor agarrá por acá que hay sombra y vos dijiste no corto camino ya tenés la maceta en la cabeza o sea que el accidente siempre es culpa de uno que en general ocurre por estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado bueno por accidentes de la vida no lo consigo en esta línea temporal en la que estoy consciente ahora mismo y termino muriendo en el fracaso ¿qué pasa después? bueno te acabo de decir hay una nueva oportunidad pero ya se te va a dar la opción de que seas músico desde el vamos tal vez tengas más talento también tengas más posibilidades tal vez nazcas en una familia en la cual son todos músicos se tienen que dar esas opciones porque lo que sigue siempre es más positivo el problema es si estás consciente de lo que te pasó antes como en general dejas esa conciencia en el nivel espiritual si lograras conectarte espiritualmente con tu supra yo verías cosas de tus vidas anteriores entonces tendrías la posibilidad de comparar esta nueva instancia con anteriores y se da muy poco ¿por qué? porque la idea es no condicionar la idea es el objetivo final vos tenés que ser músico ¿cuáles son los recursos? y se van a dar las condiciones de causalidad y efectividad y así a través de la causa y el efecto van a ocurrir los hechos me dice ¿me tengo que fumar una continuidad de ese final que no me gusta? no no tengo que empezar desde cero en otra circunstancia completamente distinta claro o simplemente puedo retomar exactamente la misma vida que me tocó en esta instancia para corregirla hasta estar completamente ¿cómo vas a corregir algo que no pudiste corregir antes? hasta estar completamente satisfecho con mi deseo más profundo del alma es que no es que si no te diste cuenta antes no te vas a volver a dar cuenta cuantas veces pase llegaste te pegaste contra la pared vamos a empezar de nuevo llegaste te pegaste contra la pared vamos a empezar de nuevo llegaste hasta que tu cabeza dijo basta porque la pared es más dura que tu cabeza no, no, no tiene que ser una nueva oportunidad una nueva opción por eso cuando uno va a cuarta dimensión planifica situaciones átmicas que significan una creación de una instancia de vida con un cuerpo diferente con un mecanismo familiar de apoyo en el cual uno encuentra en la maestría del momento la posibilidad de poder crecer y evolucionar y es eso pero volver a repetir lo mismo es lo mismo que si te caíste en un pozo volvés a caminar te caes en el pozo volvés a caminar y te caes en el pozo porque no lo vas a es como te olvidás de lo que pasó y volvés de nuevo te olvidás de lo que pasó y volvés de nuevo te olvidás de lo que pasó y volvés de nuevo es enfermizo no, olvídate no va por ahí y de ser posible esta última opción no y que ojalá lo sea porque jamás me conformaría con las otras dos opciones mencionadas anteriormente es necesario volver a empezar precisamente desde mi nacimiento o puedo retomar desde otro momento de mi línea de tiempo bueno, lo que yo hice alma pasajero retomé a partir de los nueve años porque no siempre nacemos desde cero podemos resurgir incluso mucha gente puede tomar su propia vida como hice yo y hacer las modificaciones del caso claro pero vos tenés que ser consciente de que tu alma está invadiendo tu anterior opción de alma vos tenés que venir de adelante como hice yo yo vengo de mi propio futuro y retomo mi pasado con elementos superiores si vos venís de un fracaso estás por debajo de la línea de flotación por lo tanto tu nueva instancia no va a ser la misma va a ser inferior ¿cómo superás esa instancia si ya no la tenés vivida? o sea yo puedo tomar la línea de vida de julio 1 ¿por qué? porque julio 2 se incorpora a julio 1 y trabaja sobre su carril que ya está construido lo que hace son cambios pero tenés que haber terminado tu vida para eso y ya venir con el conocimiento para poder transformarlo y eso es evolución lo vas a poder hacer cuando evolutivamente llegues por lo menos a la quinta dimensión que desde el tamaño las capacidades se te van a dar todas las herramientas para que lo puedas hacer incluido el mecanismo vehicular para volver para poder resurgir pues la resurrección tampoco se le da a cualquiera es alguien o alguien que tiene que conocer su actividad átmico espiritual al punto y la precisión tal de poder hablar y coincidir lo que uno dice con lo que uno hace y a partir de ahí planificar hechos que vaya uno concatenado con el otro o sea no quiero hablar difícil si no estás preparado para nadar no te tires al agua simple a ver donde lo dejé así no tengo que gastar tanto tiempo en volver a aprender lo olvidado aunque está aprendido está aprendido me parece lo más lógico es tener ciertos puntos de guardado en mi vida a los que volver sin tener que pasar por ejemplo por toda una infancia y hablar de los estudios primarios secundarios a menos que necesite cambiar justamente algo que implique estar presente en ese periodo de tiempo está bien es razonable lo que está diciendo absolutamente razonable y pongo mi caso como ejemplo no tenía sentido volver a pasar por el embarazo y toda esa etapa que fue hermosísima en mi vida fue lo más bello que me pasó entonces lo bello dejalo actúa sobre aquello en lo que ya tenés un punto de dominación había que revivir al julio muerto en ese momento era el momento de que yo entrara ¿qué pasó en la anterior vez? ahora no tiene importancia se nota que salí de esa crisis y seguí vivo pero era otra persona diferente a la que soy hoy producto de mi propia construcción te estás construyendo todo el tiempo así que toma las decisiones más sabias pero todo esto requiere que vengas de un pasito adelante vos podés retroceder lo que no podés es avanzar por eso quiero ir a la quinta dimensión bueno esperá el momento otra vez repito lo mismo caja de cambio primera quinta probá en tu auto a ver qué pasa después no me insultes no se pueden saltar los pasos lógicos de una evolución y si alguien viene y te lo dice bueno pensá a ver qué quiere decir y por qué te lo está diciendo o por qué es un ignorante o porque algún producto lo quiere sacar o te quiere llamar la atención o te quiere cobrar una cuota qué sé yo ya a esta altura realmente doy para cualquiera bueno y ahora mi última pregunta muy bien viniste muy afiladita mi última pregunta respecto a volver nuestras propias vidas en tercera dimensión ¿se necesita el permiso de alguien para poder hacerlo? tuyo ni más ni menos ¿se necesita el permiso de alguien? ya lo dije ¿tengo que pedirle a todas las personas que me acompañan en esta vida que me vuelvan a acompañar en un segundo intento? no no olvídate no va a haber segundo intento porque va a haber dentro de la línea de vida que no se cumplió porque mi mamá y mi papá siguieron siendo mi mamá y mi papá pero ese bicho que le salió de la clínica que mi mamá decía yo a este no lo conozco no solamente tiene el pelo diferente sino que tiene ojos diferentes y habla diferente ¿quién es este? sí, sí parece mi hijo es mi hijo evidentemente pero no es mi hijo mi mamá lo decía pero ese siguió siendo mi mamá yo no le pedí permiso mamá mirá voy a tener una trascendencia a través de un alma pasajero así que te pido por favor que me sigas criando como un hijo normal pero yo ya no soy un hijo normal yo vengo de tu futuro de mi futuro en realidad del año 2009 mi vieja se volvía loca me decía saquen a este loco de mi vida o ella misma se internaba en un geriátrico previa a la locura no, no, no no hay que pedir permiso a nadie porque esto es tu responsabilidad y vas a reconstruir sobre lo construido ese es el punto vos vas a resurgir de las cenizas y si hay cenizas es porque algo hubo y hubo fuego pero no podés resurgir de la nada porque vas a flotar en la nada en el limbo y no vas a poder materializar absolutamente nada o puedo viajar en el tiempo yo solo sin que los demás lo recuerden como si mi otra línea temporal jamás hubiese pasado es lo que te acabo de contar perfecto che, inteligente tus razonamientos no, son para nada tontos para nada se nota que has escuchado unas cositas que dije y las has asimilado muy bien y si no las escuchaste de mi estás bien informado evidentemente yo creo que es una posibilidad pero me encantaría escuchar sobre tus experiencias al respecto ah, lo estoy haciendo hasta ahora pero bueno siento que soy la persona más indicada para responder gracias gracias te agradezco muchísimo ya más o menos te fui respondiendo todo no, olvídate tendrías que averiguar de tu trascendencia desde lo que sería una dimensión mayor o por lo menos desde la búsqueda espiritual a través de la meditación conectarte con tu supra yo de cuarta dimensión y que te ponga por delante tu propio plan eso también se puede hacer porque no necesariamente tenés que venir de la quinta dimensión como yo y haber pasado por todo lo que pasé que no me arrepiento que me dio naturalmente conocimiento pero me abolló el alma en trece vidas digamos que no me costó poco sino todo lo contrario pero también eso afirma y muchas veces circunstancias extremas te transforman en algo que nunca imaginaste que podía ser lo cual no está mal a ver vamos con otra quisiera preguntarte en tu opinión ¿cómo está organizado el universo? ¿hay una fuente o Dios? pequeña pregunta nuestras almas son emanadas de esa fuente que es la confederación bueno acá ya me fui esta es otra cosa bueno hoy se habla de la fuente dentro de lo que uno ha más o menos buceado y ha conversado con los maestros correspondientes para entenderlo todos te dicen exactamente lo mismo viví tu presente no intentes buscar hurgando en una historia pesada y muchas veces mal contada mal narrada e incluso mal escrita porque es como estar pensando en el bache que vas a tener dentro de 5 kilómetros la lógica es que estés atento a donde vas más si es de noche con la luz se baja porque estamos en una noche universal de hecho ya no se habla de universo se habla de multiverso son muchos universos paralelos ¿qué son? las distintas opciones de vida que nosotros tenemos los distintos cuerpos que nos rodean las interacciones de los distintos cuerpos con los distintos ámbitos el flujo de los chakras que se yo podríamos estar hablando toda la noche esto se estudia en distintas ramas de lo que es la metafísica de lo que puede ser incluso hasta la filosofía lo cierto es que hoy no tiene sentido que nos hagamos estas preguntas porque hay quien encuentra en la respuesta la forma de dominio alguna vez alguien preguntó ¿existe un ser superior? sí yo te cuento y contale que hay bueno sí porque existe una fuerza allá arriba que no se ve pero que está ah contanos más después viene todo dibujito y una serie de historias que muchas veces son más fantásticas que un dibujo animado que la ciencia ficción no le toca el culito como diríamos con la caña de pescar y quedamos todos inmersos en una creencia y creación de la creación a partir de una creencia y creemos en un Dios que nunca vimos que generalmente nunca vamos a ver entonces ante la circunstancia trajeron a uno y dijeron este es el hijo de Dios ah mucho gusto encantado ¿cómo te llamas Jesús? ah bueno encantado como ya lo pudimos materializar entonces dijimos ya hubo uno que era el hijo de Dios y por qué lo mataron no, 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 no pero fueron los malos los que lo mataron ah donde ustedes están viviendo en el mismo lugar ¿no? otra vez voy a tener eso lo mismo no quiero repetir eso lo mismo y Mical me reta después y dice pará Julito con eso ya está ya está no lo van a entender y si lo entienden bienvenido sea pero aceptan todavía a pesar de que muchas veces dicen yo creo en lo que vos estás diciendo todavía tienen la historia oficial metida ahí adentro y es muy difícil de cambiar y yo lo entiendo la confederación galáctica primero confederación es una federación es un armado de distintas fuerzas que tienen que ver con organización lideral si es organización lideral no son almas independientes conforman etapas con categorías y se llaman comandantes y yo sé que un comandante puede ser de una nave puede ser un comandante de un barco puede ser un comandante de un avión de hecho el avión de aerolínea el que va pilotando se le dice comandante es el que comanda el que maneja los comandos por lo tanto el líder si el líder te está llevando en la propia nave a donde y no sé por ahí te dice por ahí no entonces cuando a mí me dicen comandante tal comandante cual yo digo pero bueno pará tenés un rango militar o bien te presentás como una niña muy bonita muy especial yo soy la comandante fulana ah bueno contame lo único que le puedo preguntar es contame y decime que hacemos ahora ya para cambiar todo esto porque ya que tenés la posibilidad de presentarte dando cargo y rango bueno hace algo no no podemos entonces andate no molestes hace tu historia pero no vengas a decirme que me venís a comandar mi vida y eso honestamente hoy me enoja y me enoja sabiamente espero no me enoja para que me duele el hígado pero me parece que estar jugando con gente que dice yo aquí estoy pero no puedo hacer nada tampoco sirve la federación ha hecho cosas se supone importantes pero también han desarrollado guerras en instancias siempre de tercera dimensión porque estas federaciones no vienen de la cuarta para arriba son todas de acá porque utilizan elementos materiales y establecen guerras yo les digo esto y se lo firmo no existe la violencia ni la guerra a partir de la cuarta quinta dimensión no existe no tiene necesidad de ser porque estamos cada uno de nosotros abocados en cada uno de nosotros y en el entorno cercano para que siempre sea bueno positivo y constructivo y no tiene por qué existir la discusión porque somos todos iguales ante lo mismo y reaccionamos de maneras diferentes y complementarias pero siempre apuntando a la armonía a que la música suene afinada con cada instrumento al volumen correspondiente y ocupando el espacio de partitura que le corresponde porque si no es un bochinche y el bochinche es acá y te vienen confederaciones y te vienen con un montón de historia bueno listo existen por supuesto que existen están creadas y están interactuando y hay muchos que dicen yo viajé en la nave de fulano bueno listo creele yo no soy quien para decirle que no pero preguntale ahora hoy ahora llámalo por teléfono y le digo cómo viene la cosa qué está pasando ya ahora qué estamos haciendo qué te van a decir no yo pasé una experiencia pero después no tuve más contacto bueno entonces lo soñaste me pongo loco a veces pero bueno y la última la finalidad de toda esta experiencia en este hermoso planeta y todas las dimensiones que nos esperan es volver a esa fuente sí y no sí y no porque llegar significa volver a empezar entonces para llegar y volver a empezar acá dice ves perfecto la marrinda lo incluye hay algún lugar a donde regresar el lugar es algo físico y ya no tenemos cuerpo físico a partir de la sexta y se supone que la fuente está en la 144 según los grandes maestros que van planteando y van dejando en ese número mágico una intención de pero la 150 hasta la 144 hay que construirlo si el mismísimo Micael está en sexta séptima si viene de la 144 que espera para volver para qué está construyendo su propio paradigma somos ciclos somos ciclos las primeras 12 son las identificables dentro de las posibilidades de aquellos que ya han llegado en instancias muy antiguas y con los que se tiene contacto pero tampoco te pueden decir nada porque cada uno construye su propia realidad dimensional entonces ¿cuántos universos hay? ¿cuántos seres vivos o cuántas almas existan? si si no mirá el cielo a través de un telescopio y contá las estrellas cuando terminé con la última me contás son números imposibles que pegan en el infinito así que siempre regresamos ¿a dónde? a nosotros mismos para reconstruirnos constantemente y seguir creciendo oh mirá lo que se está preguntando me gustaría que me dijese cómo hacer para ser siempre feliz cumplir con vos mismo o vos mismo darte la oportunidad de sentir que tu vida tiene una real validez y que te encanta despertarte a la mañana siguiente y que te encanta dormirte esa noche cansado después de haber cumplido con tus ideas con tus dones con tus sueños con tus proyectos con tus creaciones la felicidad es constante cuando estás creando constantemente yo veo que ahí está un poco el secreto mientras seas creativa creativo mientras ves el fruto de tu creación y la reacción del entorno a través del fruto de tu creación que puede ser un aplauso en un show o una admiración en una exposición de arte pero el arte es la forma en que nos manifestamos si no nos manifestamos no nos vemos y si no nos vemos no nos conocemos y si no nos conocemos no sabemos que somos felices por ahí lo somos y no nos dimos cuenta así que la felicidad eterna es constantemente estar pendiente de lo que es para vos la mayor de las opciones de la alegría que es la creatividad todo eso que te va a dar satisfacción y que nadie te pueda decir hacelo o dejarlo de hacer que seas el único dirigente de tu vida cuando dirigís tu vida cuando sos el verdadero conductor de tus acciones no hay motivo para ser infeliz bueno amores se terminó llegamos a 1 hora 34 igual le dimos labia pero bueno no hay más preguntitas y si las hay serán para en otro momento tal vez y insisto voy a repetir algunos programas porque esta idea de empezar a desmantelar la osita de empezar a ver donde ya consiga un taller que por ahora no es así pero tengo que caminar mucho y a veces no me deja tiempo y llego muy cansado y me vengo acá me quedo y me vuelvo y me quedo y me vuelvo y yo estoy en un tiria floje por lo tanto hay muchas me han dicho mucho fijate porque yo me meto pero fijate recomendanos vos cuáles son los videos que tendría que ver bueno ahí me voy a ocupar de eso de reproducir nuevos pero a la vez de reproducir viejos que sumen a los nuevos y ahí vamos bárbaros así que amores míos me ha dado placer como siempre este ratito con ustedes espero que lo disfruten como yo no los veo pero sé que están ahí sé que están ahí y eso me permite tener esta fuerza de poder expresarme con toda la la locura de mi ser las amo los amo mucho que tengan una excelente vida que pasen estos días en la mayor posibilidad de busca de felicidad continua como dice acá el querido amigo o amiga y por supuesto nos encontramos en un próximo respuesta ¿si? insisto las amo los amo cuídense mucho cuídense mucho y dicen hasta la próxima beso y chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.